Nos llena de optimismo y de ilusión pensar que nuestros jugadores van a terminar jugando en un alto porcentaje, o la que sea así, porque siempre nos hemos referido a que el ítem de selección para la última lista va a ser uno, el estado o el momento de forma, y eso no es tan difícil concluirlo, basta ver las alineaciones y ver los partidos del fin de semana, y lo segundo, el estado atlético, hay un plan de trabajo, un plan de acompañamiento que todos los jugadores tienen acceso, hay muchos que lo están siguiendo, en marzo habrá unas pruebas para darnos cuenta y asegurarnos que todo vaya en un buen camino, y de esa manera tener la mejor planificación y la mejor preparación para el mundial.